Que mis besitos de pronto te sirven de abrigo Camilo Yo no sé de poesía, ni de filosofía Solo sé que tu vida, yo la quiero en la mía Yo no sé cómo hacer pa' no tenerte Las ganas que te tengo Cómo hacer pa' no quererte Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco, voy y te acurruco No hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú Vamos like como YouTube Conectado como Bluetooth Si me dejas yo soy la aguja de tú, mi muñeca putú Yo te quiero pa' me, me Si me dices que sé, sé Me muero y me desmuero solo por ti Porque yo me acurruco solo contigo Pongamos el aire en dieciséis pa' morirnos de frío Y vente pa' lao mío Que mis besitos de pronto te sirven de abrigo Cómo hacer pa' no quererte Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco, voy y te acurruco No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú 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 Porque yo me acurruco solo contigo Pongamos el aire en dieciséis pa' morirnos de frío Pongamos el aire en dieciséis pa' lao mío Pongamos el aire en dieciséis pa' morirnos de frío Que mis besitos de pronto te sirven de abrigo Cómo hacer pa' no tenerte Las ganas que te tengo Cómo hacer pa' no quererte Yeah Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco, voy y te acurruco Yeah No hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú La tribu